Ahí está. Bueno, impresionantes las palabras del señor que acaba de estar acá, que no me ha hecho tan feliz a todos, pero yo se referir con mi música, que es lo único que he hecho hacer en mi vida, en mis composiciones, que sin duda la inspiración para mí es lo más bello que existe en este mundo, que es la mujer, dedicado para todos ustedes. Se llama Amarte bien. Amarte bien. Quase así como te amo comunito y cuándote la canción. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte yo. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte yo. ¡Gracias!